El que se la pasa tirando barrida siempre Así que me gusta venir a jugar a mí cuando está lloviendo Junior, tenés Que tú has ni estado para barrerse, perro Qué pedo con vos, chavalos Tenés que barrer el equipo contrario, no, amigo Es compañero tuyo, no, ¿verdad? Es que estoy practicando, perro Pendejo, loco, no juegas, espérate Va a ir practicando las barridas, po Barridas, solo barridas, dijiste más, jejo No salió, no salió, está de lujo Perro, casi se va al balón, viste Loco, pa' que te barres, el balón está ahí no salido Qué pedo con vos No, perro, es que hay que asegurarme, ¿entendés? Con esa barrida asegure que no se saliera el balón, perro No, papo, boludo Qué lesión anda vos, fíjate Te vas a ver por las rodillas, guirro, nada más Vos envidia que tenés porque no te puedes barrer igual a mí Te vas a encontrar, dale a mi joven Te vas a envidioso, porque no te puedes barrer igual a mí Vamos a ver ahorita El que desaprovecha oportunidades Pasala, pasala Andrés, vení No, ustedes siguen jugando ahí Ustedes son maletas Ya recogí los conos y todo el pelo Conos, chavalos, como un jugador Calidad, como vos va a andar recogiendo conos De todos los chavalos que andan corriendo ahí Vos fuiste el elegido de los 100 que vinieron a hacer la prueba Solo yo me voy a quedar Vos vas a ser de primera Para el primer equipo, profe Y vas con contrato y sueldo y todos los Mickey Mouse No, pero la mera neta, profe, que Dele chance a otros, guirro, mejor yo no me voy a quedar ¿Por qué? Es que yo vivo en una aldea allá que se llama Montecristo, compa Y yo tengo una chavala que está bien bonita Y si no me voy me la puede empreñar Y además no me hallo mucho aquí, ¿me entiendes? P***, majeros cuadros, chavalos Estoy hablando con el presidente Y anoche yo tuvimos una reunión y le hablé de vos, maje ¿Qué p*** con vos? No, es que yo tengo talento y todo Pero es que yo siento que no nací para esto, profe Che, que nos vemos mejor, maje El que quiere hacer los corner olímpicos y nunca le salen Métanse, métanse Anda cabeceando, guirro Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Ya vas a ver qué p*** conmigo Pero ojo derecho salvaje, yo soy zurdo No, no importa, yo de tres dedos la meto así, normal Anda, ya, ya, todo lo que eras el olímpico, vos, maje Anda cabeceando, no lo voy a hacer olímpico No lo voy a hacer olímpico, ya vas a ver qué p*** El que siempre pone excusas cuando le pega mal al balón Yo creo que es porque la cancha está muy mojada, ¿me entiendes? Yo voy a ver que yo siempre le pego bien, carnal Son maletas, vamos, loco Andrés, por lo mejor Qué maleta este loco, b*** Estamos solos, vamos a meter al centro ¡Sale! ¡Y este mal! Loco Ya sé cuál es la c***, perro Vos sabés que yo siempre le pego bien Pero es que estos tacos están llenos de agua Y así no le puedo pegar bien ¿Y qué tiene que ver el agua con qué le pego bien, maje? ¡Son maletas, cabrón! ¡Dale el cajón con el p***, hombre! Tacos al revés, basura esto, loco Ya ve, perro, ve Es portero, hermanos de aceite hidráulico Ahí va como nada, solo pasa la barrera, perro ¡Ah, qué basura, perro! ¡Mamé, qué p*** con polo! Ya sé cuál es la c***, ese balón no tiene nada de aire, perro Loco, vas a llevarte al torno, perro ¡Con balón detendido, perro! Te entiendo que el balón vaya en movimiento Pero está detendido, el balón le va a pegar para el tiro de esquina, maje Es que no tiene aire, perro ¡Pégale vos entonces, perro! ¡Pregale que este maleta que sea maleta! ¡Está ganando el equipo! ¡Fíjate!